...ir juntos a unas elecciones. Y vuelvo al mismo tema, porque me parece que un gobierno de izquierdas del Partido Socialista gobernando una nueva crisis económica con la cantidad de muertos que dejó en el camino, de 5 millones de parados, una España en rescisión que costó mucho sacarla de la crisis tan profunda y de ese hoyo, que nadie se acuerde de eso, que nadie se le ponga el vello de punta creer que puede volver a gobernar un Partido Socialista, que quiere disparar el gasto público y que luego nos lamentemos todos el día 11 de noviembre, yo lo que no entiendo es que por qué si el centro-derecha, con Ciudadanos, PP y Vox, ha sabido entenderse en Andalucía, ha sabido entenderse en Madrid, ha sabido entenderse en muchos ayuntamientos, el día después de las elecciones, ¿por qué no nos podemos entender el día de antes? Oye, tú sigue insistiendo que como la convenzas damos el pacto en directo. No, no, es que quiero, y voy a seguir insistiendo personalmente, porque desgraciadamente he vivido, bueno, todo el mundo vivió la crisis como la vivió, algunos de una manera, otros de otra, en nuestras carnes propias. Y a mí se me pone el vello de punta pensar que volvemos a una crisis gobernada por el Partido Socialista. Por favor, señores de Ciudadanos, señores de Vox, vamos a hacer una fórmula que nos evite esto. No es lo que nos va a hacer.